Últimas noticias de Estados Unidos. Un avión militar estadounidense cayó y se estrelló contra algunas viviendas en una zona residencial de Texas. Ya te vamos a dar más detalles de esta información. Manifestantes de Nueva York enarbolan banderas palestinas y manifiestan su respaldo a una intifada global. Si el crisis de deuda federal de los estados pudiera ocasionar una recesión en este país, aseguró el gobierno de Joe Biden. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias internacionales, donde a diario te traemos información actualizada sobre el acontecer internacional. Hoy les traemos información sobre esta noticia que ha levantado bastante vuelo, revuelo en los Estados Unidos y que tiene que ver con un avión militar que lamentablemente cayó y se estrelló en una zona residencial en el suburbio de Fort Worth en Texas, en los Estados Unidos, y dejó al menos unas dos casas gravemente afectadas, gravemente dañadas y varias personas heridas que requirieron tratamiento médico. de acuerdo con la información que dieron las autoridades a medios locales. Por fortuna, amigos, este accidente no tuvo víctimas fatales que se conozcan hasta los momentos. El departamento de bomberos de Lake Worth describió en las redes sociales que el accidente ocurrió durante un ejercicio de entrenamiento militar. La agencia además indicó que el avión, que no fue identificado hasta los momentos, cayó en un sector cercano a Dakota Trail. El jefe de la policía de Lake Worth indicó a los medios de comunicación locales que las casas en el área habían sido evacuadas. Cerca de 1.300 casas tuvieron lamentablemente suspendido el servicio de electricidad durante algunas horas y se trabajaba, amigos, cuando se conoció esta información, por restablecer el flujo eléctrico de manera normal. Lo que se está haciendo, amigos, es un llamado a los militares estadounidenses a tomar el máximo de precauciones posible para que este tipo de accidentes de ejercicios militares no ocurra nuevamente. Vamos de inmediato con esta noticia que ha sorprendido a más de un estadounidense y que tiene que ver con una serie de manifestaciones que se vienen realizando desde hace varios meses, desde hace aproximadamente unos cinco meses en Nueva York, para rechazar el apoyo que se viene dando a los israelíes en el mundo. Y se trata de una coalición de grupos de izquierda que han venido planificando esta serie de protestas justo frente a la sede del Museo de Arte de Nueva York. Vamos a ver algunos detalles. Los equipos de defensa civil emplearon cañones de agua para dispersar a los manifestantes. Recientemente se realizó la última de estas marchas en Nueva York pidiendo aplastar. Imagínense ustedes estas palabras tan fuertes. Están pidiendo aplastar el estado sionista de colonos, además de pedir globalizar la intifada. Recordemos, amigos, que la intifada es esta serie de protestas, de manifestaciones que llegan a ser incluso violentas en contra de Israel. Lo que se está haciendo, amigos, es un llamado internacional, global, a llevar esta protesta al resto del mundo. Este grupo de manifestantes, que pertenecen, como ya les mencionamos, a una coalición de organizaciones de izquierda, marcharon recientemente hacia el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el conocido MoMA, en Manhattan, están blandiendo banderas palestinas, además de una pancarta que decía globalizar la intifada. La marcha más reciente fue parte de esta campaña que han denominado Strike MoMA, que comenzó como una serie de protestas. Protestas todas las semanas que se vienen desarrollando desde el 9 de abril. Más de cinco meses contra lo que ellos creen, han asegurado, se trata de una complicidad de esta organización cultural en la especulación, el daño ambiental, el despojo de comunidades de todo el mundo y lo que además denominan como una asociación contra la moral. Y además han insistido que se trata de una serie de multimillonarios corruptos que están detrás de esta componente. La iniciativa, a través de diez semanas, fue iniciada por un grupo de trabajo que parte de un colectivo autodenominado como Imaginación Internacional de Sentimientos Antinacionalistas, Antimperialistas. Pero además, amigos, está previendo una segunda fase de este movimiento que han denominado convocatoria para una transición justa hacia un futuro post-MOMA. Imagínense, su objetivo es determinar próximos pasos para tratar de que el MOMA decline, cierre sus puertas tras lo que ellos han denominado una dañina historia. Estos manifestantes, amigos, además de hacer un llamado a la globalización de la intifada, también portaron pancartas que estaban llamando a honrar a lo que ellos consideran Mártires de Palestina. Esta coalición comenzó a centrarse en el MOMA después de que surgieran informes de que el presidente de esta organización estaba estrechamente vinculado con Jeffrey Epstein, lo que finalmente lo llevó a renunciar a la presidencia de este museo. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? Por favor, dejen sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros acá en la caja de comentarios y recuerden regalarnos un like y seguirnos en nuestro canal para que estén al día con la información. Hasta una próxima oportunidad. Seguimos, amigos, con esta noticia que está relacionada con la crisis económica, con esta recesión mundial que ha afectado a todos tras la situación sanitaria global por el virus y Estados Unidos no ha escapado de esta situación. Sin embargo, en todo el país, algunos de sus adversarios políticos, adversarios de Joe Biden, se preguntan si lo que está tratando de hacer el presidente en estos momentos es de desviar su responsabilidad de esta situación que está afectando cada día más a los estadounidenses. Y es que la Casa Blanca, amigos, realizó una declaración recientemente en la que advertía que la crisis de deuda federal podría desencadenar una recesión económica que afectaría el crecimiento del país, por supuesto, el crecimiento económico y también pudiera provocar pérdida de empleos en todo Estados Unidos, en todo el territorio nacional. De acuerdo con esta declaración que realizó la Casa Blanca y que fue enviada en una carta a los gobiernos estatales y locales, alcanzar el techo de la deuda podría provocar una recesión. El crecimiento económico, dijo textualmente esta misiva, se tambalearía, el desempleo aumentaría y el mercado laboral podría perder millones de puestos. Esto, por supuesto, amigos, genera gran preocupación en todos los estadounidenses. Lo que ha señalado el gobierno de Biden es que el Congreso necesita aumentar o suspender el techo de la deuda de Estados Unidos, porque en julio pasado el Congreso no cumplió con la fecha límite para suspender o aumentar el límite de la deuda, lo que llevó a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, a advertir en varias ocasiones, en varias oportunidades, que las reservas de efectivo de su agencia se pudieran agotar en los próximos meses. La Casa Blanca insistió en que si Estados Unidos incumple por primera vez en su historia el pago de la deuda y si el Congreso no actúa, se podrían detener varios programas financiados con fondos federales. Y esto, amigos, es lo que está llamando la atención de muchos estadounidenses que se preguntan si lo que está tratando de hacer la administración de Biden es desviar sus responsabilidades sobre este tema. ¿Ustedes qué opinan sobre esta información? Por favor, déjenos sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.